Podcast. Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte. La FIFA y China unen fuerzas. Atlético de Madrid jugará el All-Star Game de la MLS. Extiende NFL acuerdo con Twitter. The Sun se alía con Huawei para traer el deporte a los smartphones. La Fórmula 1 renueva en el circuito de Monza por cinco temporadas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ramos de Sportsnomics y a continuación te presento los temas que están haciendo eco a nivel mundial en la industria de los deportes. Con el compromiso y objetivo de fortalecer la estructura del fútbol en China, la FIFA y la Asociación China de Fútbol firmaron un memorándum de entendimiento para que ambas entidades colaboren con el desarrollo del fútbol en el gigante asiático. Este acuerdo, firmado por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Du Saokai, presidente de la Chinese Football Association, viene a fortalecer los rumores en torno a una posible candidatura de China para albergar la Copa Mundial del 2030, pues de todos es bien sabido que la intención del país es ser sede de la máxima competencia de la FIFA. De igual forma, Saokai espera que este tipo de acuerdos sean benéficos para ellos y le permita a la FIFA seguir fortaleciéndose. La MLS prepara sus armas para jugar el próximo All-Star Game, el cual se juega a mediados de temporada y es de carácter amistoso. En este, los aficionados pueden apreciar un juego con los mejores jugadores de dicho torneo estadounidense. Cada año, el partido cuenta con la presencia de un equipo de talla internacional. En esta ocasión, el rival será el Atlético de Madrid. El juego se llevará a cabo el 31 de julio en el Orlando City Stadium, ubicado en Orlando, Florida. Con el rival confirmado, se espera que las grandes estrellas de la MLS den un gran espectáculo contra el cuadro colchonero. La NFL anunció una extensión del acuerdo que tiene con Twitter para ofrecer programación en vivo de la National Football League a través de esta red social, con contenido patrocinado y aspectos destacados para la audiencia en el marco de la temporada 100 de esta liga. Fue en el 2013, cuando la NFL y Twitter unieron fuerzas. Desde este entonces, la red social comenzó a transmitir algunos juegos en vivo y a generar contenidos exclusivos para la liga. Entre los contenidos que Twitter planea lanzar con esta alianza, están los productos como preguntas y respuestas para los fans antes y después del juego, momentos de la NFL, votar por el jugador de la semana y los mejores touchdowns de la jornada. La plataforma global de streaming, The Sun, que tiene los derechos del Campeonato del Mundo de Motociclismo de MotoGP, la Premier League de Fútbol y la Euroliga de Baloncesto, ha llegado a un acuerdo con Huawei para desarrollar una app donde se podrán ver estos eventos. La aplicación se incluirá en el Huawei App Gallery, con el objetivo de acercar el deporte a los fans y facilitar la suscripción al servicio. La plataforma emitió la cifra récord de más de 250 millones de horas de contenido y retransmitió más de 25.000 eventos deportivos en directo. Los motores de la Fórmula 1 continuarán rugiendo en Monza hasta 2024. El emblemático circuito italiano continuará formando parte del Mundial de Automovilismo durante cinco años más. Y con esto, continuará siendo el circuito más longevo. El contrato en vigor se renovó en 2016 y expiraba en 2019, y ambas partes han decidido renovarlo. En 2019, Monza celebrará la edición número 70 del Gran Premio de la Fórmula 1. El evento de este año alcanzó un costo de 21 millones de euros. Con este acuerdo, se disipan los rumores sobre la posible marcha de la Fórmula 1 a Roma, donde se tomó en cuenta la opción de celebrar una prueba urbana. Gracias por sintonizar una edición más de nuestro podcast de Sportsnomics. Podcast Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte.